Ha salido la beta cerrada de Cross Duel y con él tenemos más información acerca de este nuevo juego. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! En general, como saben, voy a estar cubriendo las noticias que salgan acerca de los nuevos juegos, tanto de Cross Duel como de Master Duel, siguiendo con Duel Links, obviamente. Así que si no quieren perderse de esos videos, les sugiero suscribirse al canal y activar el botón de la campanita. Vale, empecemos con lo que se sabe hasta el momento del Cross Duel con la beta cerrada. Primero que nada, tenemos diferentes monstruos As. Podemos elegir entre varios de ellos. Y sí, si están viendo bien, el Stardust es un monstruo Vanilla y también Utopia es un monstruo Vanilla de nivel 7, no rango. Y esto es porque parece que cuando consigues las cartas, van a ser absolutamente todos monstruos Vanilla. Estos luego pueden ser cambiados a ser monstruos de efectos si les pones habilidades a cada uno. Y dependiendo de las habilidades, puede haber una habilidad especial o una habilidad maestra. Estos se pueden convertir en monstruos de fusión, ritual, sincro o exil. Donde así, la posibilidad de sacarlos de otra manera, no nada más con sacrificios como serían los monstruos normales. Yo solo espero que cuando lo sacas por su medio de invocación, o bueno, por otro medio de invocación, le dé algún beneficio extra. O sea, la habilidad no nada más sea de que, ah, ahora lo puedes sacar de esta manera. Porque si no, sería como que, oye, pues para ser síncrono necesito dos monstruos de todas maneras, entonces lo puedo de todas maneras sacrificar. Así que sí, esperamos que le dé algo más. Y bueno, aquí vemos un poco los ejemplos de las habilidades. En este caso es para el Black Luster Soldier, el cual le da una habilidad de si es invocado por un solo sacrificio. Te da una habilidad, si es de dos, te da otra, y si es de tres, te da una más. Y bueno, obviamente en la otra pestaña también nos dice todas las habilidades que podría obtener, no nada más la habilidad especial. Y me imagino que la habilidad especial es la que lo convierte en un monstruo ritual. Y por cierto, antes de que se me olvide, también tenemos animaciones para los monstruos. Así como en Duel Links, algunos monstruos nos mostrarán unas cuantas animaciones. Me parece que la forma en la que muestran el ataque es la misma forma en la que se mostraba en 5DS, si no mal recuerdo este. Entonces me imagino que tal vez cada uno tenga, dependiendo de la generación, tenga la forma de mostrar su ataque. Y bueno, para los que se preguntan qué generaciones va a venir, pues al parecer van a venir todas, incluyendo Sevens. Así que cualquier fanático de Yu-Gi-Oh! le podría interesar esto. Pero su generación estará incluida. Y ahora sí, ¿cómo conseguimos las cartas? Pues bueno, este tiene un sistema de gacha. Es un poco parecido a lo que es Duel Links. Simplemente pagas con tus gemas y con eso consigues sobres. O bueno, te dan cartas pues. La diferencia es que en Duel Links sí o sí vas a obtener tarde o temprano todas las cartas. Aquí es por suerte. Como en el TSG normal. Por cierto, como dice ahí, esto es una Selection y es únicamente para la beta cerrada. Así que no significa que este sobre va a venir cuando salga el juego. Pero por supuesto, como es un gacha, por ley tienen que poner cuáles son las probabilidades para cada una de las cartas. Y bueno, la verdad es que no es tan difícil obtener las UR. Digo, es un 7% de probabilidad. Pero recuerden, puede ser que ese 7% nunca te toque. Entonces puede ser que nunca saques esa UR. Y bueno, en el momento que abres un sobrecito. Tienes dos cartas que sí o sí ya te tocaron. O sea, que ya están colocadas. Pero una de ellas te dan la posibilidad de que tú, entre comillas, la escojas. Eso quiere decir, va a haber como una ruleta. Donde tú vas a poder ver la rareza de las cartas. O sea, puedes ver que son N, S, R o UR. Tú le picas y la ruleta se va a ir deteniendo poco a poco hasta quedarse en una carta. Obviamente, en el momento que le picas, no es que vaya a agarrar esa. Entonces, es un poco difícil de realmente seleccionar la carta que quieras. Pero bueno, te dan esa sensación de que tú lo puedes seleccionar. Vale, y ahora nos pasamos a la construcción de decks. Lo primero que vemos es que únicamente se pueden 20 cartas dentro del deck. Y lo segundo es lo que dice más abajito. No puedes poner cartas repetidas. Todas las 20 cartas de tu deck deben de ser diferentes. Esto lo va a hacer un poco más anime, diríamos. Ya que obviamente el concepto de consistencia deja de existir. Es 100% a suerte. ¿Qué es lo que te salga? Y por cierto, de una vez agrego una pequeña imagen extra. En donde se muestra efectivamente las cartas ya convertidas. En lo que serían monstruos de efecto, monstruos sincro. El Stardust ya tiene su imagen de sincronía. Y esto es porque encima de él ya tiene una habilidad. Se puede ver por el hexágono. Lo mismo pasa con el guardián celta y el Ohama. Tienen un hexágono encima y ya son monstruos de efecto. Ya no son monstruos vanilla. Vale, y luego nos pasamos a lo que es el PvP. Aquí podemos ver que dentro del PvP puedes ir cambiando tus decks si quieres. Y lo mejor es que te muestran una imagen del monstruo insignia que tienes. Entonces así, si nada más tienes un solo deck con ese monstruo insignia. Pues bueno, puedes cambiar fácilmente tus decks. Luego en la parte de en medio vemos el nivel de la persona. En este caso Rocky, lo más bajo. Vemos un 0 de 20 también. Me imagino que en Rocky solamente necesitas unos cuantos duelos para poder avanzar. No necesitas realmente victorias. Y luego del lado derecho vemos recompensas acumulativas. Me imagino que cada vez que tengas un duelo te aparece una nueva recompensa. Y dependiendo de cuantos duelos tengas o cuantas victorias tengas, te van a ir dando dichas recompensas. Y abajo hay algo que no entiendo que es cajas. No sé si cada vez que ganes, pierdas o juegues simplemente, te van a ir dando alguna de estas cajas. Y dependiendo de si reúnes las 100, las puedes abrir. Tal vez, ni idea. Pero bueno, vemos que también hay, aparte de los Rankeds, duelos casuales. Y ahora sí, nos pasamos a lo que son los duelos. ¿Cómo van a ser estos duelos? Bueno, aquí ya tenemos un poco del campo. Si se fijan, además son tres espacios, tanto de monstruos como de trampas, para cada una de las personas que estén jugando. Recuerden, este es un juego estilo Battle Royale, donde hay cuatro jugadores. Y bueno, aparte de eso, vemos que del lado derecho para cada persona, tienen su cementerio y su deck. Pero de la izquierda no hay nada. No hay extra deck. Tampoco hay carta de campo. Y esto es porque simplemente no existe. Recuerden, los monstruos, los Synchros y los Exit originalmente son Vanillas. Cuando se convierten, simplemente es para poderlos sacar de otra manera, pero siguen estando en tu mano. Vale, habiendo dicho eso, otra cosa diferente es que hay unas líneas. Se fijan, los monstruos de los extremos están conectados entre sí. Y los monstruos de en medio también están conectados entre sí. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Ahora sí, en tus turnos, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, puedes invocar no nada más un monstruo, puedes invocar todos tus monstruos si quieres. Incluso puedes invocar dos monstruos y luego hacer sacrificio. Entonces, aquí la persona podrá convocar a estos dos monstruos, luego sacrificar a ambos y convocar a su Stardust, que es un monstruo Vanilla. También tienes la opción de ponerlos en ataque o defensa, todos boca arriba, como si fuera el anime a sus principios. También vemos que todos tienen 4000 puntos de vida. Y otro pequeño detalle es hasta arriba, en la parte izquierda de la pantalla. Vemos que es la Main Phase 1 de 8, es decir, solamente hay 8 turnos. Aquí gana el jugador que tenga más puntos de vida cuando terminen esos 8 turnos. O, en caso de que todos los duelistas queden con 0, solamente quede 1 con 1 punto de vida, por lo menos, dicho duelista ganará. ¿Y qué pasa con las cartas de Magi y Trampa? Bueno, dichas cartas solamente las puedes usar en la Battle Phase. Aquí estamos viendo un ejemplo de bloquear el ataque, usado en la Battle Phase 1. En donde cambia de posición de batalla a el Moki Moki, creo que es. Es el único monstruo que está iluminado en ese momento. Y bueno, aquí vemos otro ejemplo con un Mirror Force, donde destruye a todos los monstruos que iban a atacar. Y bueno, regresando al tema de las líneas. En el momento en que ya se invocan todos los monstruos, en el momento en que se empieza la batalla, todos los monstruos van a ir avanzando por sus líneas. Y estos llegan a la parte de en medio, en donde si hay otro monstruo, tienen que batallar con él. Aquí los monstruos reciben todo el daño, eso quiere decir, el ataque de los monstruos va a ser reducido, dependiendo del ataque del otro monstruo, y eso es con lo que queda. Y por cierto, si el monstruo está en modo defensa, como lo hizo el Moki Moki, simplemente no se va a mover, se va a quedar en donde está. Y esto quiere decir que las personas no reciben ningún daño por las batallas de monstruos. Pero entonces, ¿cómo es que se reducen puntos de vida? Pues bueno, cuando la persona llega al otro extremo, bueno más bien cuando el monstruo llega al campo del rival, ahí es donde puede hacerle el daño, dependiendo de lo que tenga en ese momento de ataque, le hace el daño al otro personaje, y el dueño del monstruo recupera también dicho ataque. Esto me imagino que está hecho para que las personas no hagan un deck stall, porque la verdad dije, no, pues con estas reglas simplemente hago un deck stall, donde mis efectos sean recuperar puntos de vida, y listo, con eso voy a ganar siempre. Pero no, este es el incentivo para que sí, hagas un ataque, porque con esto, aparte de hacerle daño a tu oponente, te vas a recuperar tú mismo puntos de vida. Otra cosita que casi me olvida es, hay una carta en medio, eso quiere decir, hay un recurso en la parte de en medio, al principio del duelo, esto es para incentivar de que efectivamente pongas monstruos en medio, ya que la verdad no te conviene tanto poner monstruos en medio, porque todos van a colisionar, los cuatro monstruos, entonces básicamente es un suicidio los monstruos en medio, al principio. Así que la carta es la motivación a que sí, pon un buen monstruo en medio, para poderte ganar dicha carta. Y para los que pregunten cómo es esta batalla de en medio, simplemente es, si las cuatro personas ponen un monstruo, todos llegan en medio, tu primera batalla es con el monstruo que está enfrente de ti, y obviamente también la primera batalla de los otros dos, los que están a tu derecha e izquierda, primero batallan entre ellos, y luego el que sobreviva, van a batallar ambos monstruos. Y así, el que gane, se llevará dicha carta. Vale, regresando un poco a lo que es el campo, entonces ya vimos que todos los monstruos van avanzando por sus líneas, pero también otro detalle es que dichos monstruos solamente avanzan la mitad. Se fijan en las líneas laterales, hay un punto medio, que está más iluminado, ahí es donde un turno van a quedar, también lo mismo en medio, quedan en medio exactamente, y en el siguiente turno van a volver a avanzar. Quieren decir que necesitas dos turnos para poder llegar a los puntos de vida de tu oponente, sea la línea que sea. Ojo, en la parte del medio no puedes doblar a un lado, la parte del medio es únicamente para llegar a tu oponente de enfrente, y si quieres llegar a los laterales, pues tienes que usar tus laterales. Y bueno, esa es toda la información relevante que tenemos por el momento, solamente voy a agregar un tallito extra, que al parecer también van a haber duelos tag, eso quiere decir dos contra dos, en el cual va a ser exactamente el mismo campo, y si tú llegas al campo de tu compañero, lo único que va a pasar es que tu compañero va a recuperar puntos de vida, dependiendo del ataque que tenga el monstruo. Listo, esa es toda la información que les tengo por el momento, acerca de este nuevo juego, el Cross Duel. Aún no se sabe la fecha de salida, pero bueno, si ya está en beta, es probable que salga pronto. Esperemos que a principios del siguiente año, aunque sabemos que también viene el otro juego de Master Duel. Vale, díganme qué opinan en los comentarios, por mi parte eso era todo, muchísimas gracias por ver este video, recuerden dejarle like si les gustó, también no olviden suscribirse al canal de Cielo en Hecho, y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!